Pues Edolta, tío. La mejor de las suertes, ya lo sabes. Acabas de ser ya... nada. ¿Cómo? Nada, nada. Nada, mucha suerte, loco. Bueno, estamos regular. ¡Eh! Esto ya le pasó el otro día a otra persona. Como que se le medio buguea el este. Tú lo ves bien, Edolta, por curiosidad. Sí. A ver, si mi móvil... No, yo lo veo bien. Vale, vale, sin problema, no te preocupes. Dale, venga, Edolta. Tú tienes que demostrar que tú en el Blazing tenías mucha suerte siempre. Bueno. No, bueno no. Tú en el Blazing volabas. De momento vas bastante a ras de suelo. No te voy a mentir. Oye, Edolta, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal? Pues voy a despertar ahora. Cuatro menos dos minutos. Y aquí sigo. Tengo un hambre que vamos. No, ya te he visto un par de veces por el chat, Edil. ¿Qué te vas a hacer para desayudar? Pues todo. Castillo de patata. Mira por donde me lo imaginaba. Seguramente vino. ¿Vino? ¿Cómo que vino? Vino ¿Pero tú no estás en Marqués? No, Marqués de Ristal, otro día Hoy Remiuri Increíble, increíble La vida que te mereces, compañero Ahí está, el primer SSR, la primera carta Hombre, creo que me salga la carta, también te digo La carta tiene que salir A mí que me salga En el asegurado de Julius me da bastante igual Ya, es que lo importante es la carta El desayuno de los campeones, la verdad es que sí Una buena tortilla de patata Y una copa de vino Bueno, ha dicho vino No una copa de vino, ¿quién sabe? No, o la tortilla de los hombres No Bueno, a ver, no lo tengo Bueno, no mal personaje Si no lo tenías, pero igualmente no es lo que buscamos Bastante duro, la verdad ¿No sería bueno con Raves? Joder Bueno Ah, que es una nueva pregunta, una afirmación Venga, va Ahí está Dos ¿Por qué a mí no me pasa eso? La primera vez que me pasa De nada, adulto Desgraciado a mí ¿Por qué carajo se traba tanto? A veces pasa, gente Es lo que hay Venga, adulto Ahí está la parte No Vale, acabo de acordarte, Marc No sé por qué Normal No Vale Vale A ver No Joder Bueno, a ver Bien Este lo tengo No, lo tengo Ah, pues es un monstruo Se celebra Se celebra Se celebra porque este es un monstruo Oye, dos nuevos personajes No está mal A ver, tú piensa que yo tengo A los tres sesionados Fuego león Y fuego más Y fuego león Me flipa que Que le des tanto protagonismo Me encanta Bueno, ese tiene mucho protagonismo Eso no es así En las japonesas Antes me salió tu hermano Y aquí él La verdad es que no sabría decirte quién es peor Yo creo que el hermano Yo creo que es él Yo creo que él Yo creo que él Que él es patata Oye, chicos, de verdad Gracias por todo, de verdad Gracias No se merece tanto Bueno, estar aquí a las 6 de la mañana La verdad es que sí que Está bastante bien Y que se agradece el apoyo Pero Sois unos calentados De verdad Muchas gracias, chicos No sé si es verdad Como 40 sumos Tenéis que farmearlas Están en el evento de la ruleta, chicos 10 Con el login Y luego tenéis otras 30 Dentro del evento de la ruleta Así que a farmear, mi gente ¿Cómo vais en la guerra? Reventando a la otra Pobre guild Es que nosotros El primer día Ya le sacamos Más de 100.000 Sí, es que tú ten en cuenta Que hay mucha gente Que se creó la guild Empezó a tirar tal Y hay algunos que no juegan Grande Gris Let's go Creo que me está yendo Como a la anterior Un poquito, eh ¿Cómo es otra? Digo que las multis No me están yendo No, la verdad es que no La verdad es que no Me hace bien En sacar otro tipo de conversación Porque es que si no Es doloroso Acuérdate los de YouTube Cierto La gente de YouTube Que también está por ahí Jodidos Y sí, yo estoy directo En todos lados Bueno, en todos lados No, podría abrir directos En más sitios Pero también Muchísimas gracias A la gente de YouTube Que está por ahí Os lo agradezco muchísimo Chicos, de verdad Que no leo el chat de YouTube Leo solo el de Twitch Pero también es importante La gente que está ahí Por supuesto Y os lo agradezco muchísimo De verdad Muchas, muchas gracias Edorta, ya está bien Se acabó la tontería Aquí está De nada De nada ¿Ves? Ahí ya está Avis, eh Ya lo dije De nada No No, espérate Aún puede salir Vale, pues no No puede salir Me imagino que estas cosas Parece que las IP, ¿no? Ah, como tú quieras Edorta Mandas tú Ya sabes que esto funciona así Mandas tú A ver Esta cuenta es tuya Y el canal es de mar Eso es así Sí Pero Mario no está aquí Ahora para mandar Y aún abre el ojo nunca, eh El trozo de mierda Es que no son horas De abrir los ojos No, la verdad es que no Sí Cuando tienes razón Tienes razón Esperamos no haber perdido El mojo, eh Yo no quiero que la gente Ayer me salió a Max ¿Ayer te salió a Max? Sí, en la diaria Oye, pues de locos Picharraco Ahora directo para Sumos de la TAM Mi idea es no parar De hacer directo Yo no sé Yo tengo dupla Max y Fuego León El sentido del humor Es lo último que se pierde Mi idea, chicos Es no dejar de hacer directo De verdad No os preocupéis Bastante doloroso esto La cosa es que Las animaciones Tampoco es que tengan Mucho sentido En plan de No es que si Si sale la puerta dorada Hay más SR O algo por el estilo No, es totalmente aleatorio Eso es totalmente aleatorio Lo único importante Es cambiar el Que te abra el ojete Lo demás Lo puedo pasar un poco Por los cojones Ahí hay al lado El tronco Que si no te quieres vasco Mueve el tronco ese ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué tronco? Tiene un tronco al lado No, sin más Tiene un tronco al lado Está flotando el PC Ahí está Just al lado Just al lado Esa es Faltan 5 horas ¿Aún os faltan 5 horas? ¿A la gente de S.A. ¿Os faltan 5 horas? Oye, Edorta Ya está bien, ¿eh? Pues vamos Oh, qué bonito ¿Y qué has ganado hoy? Oye, es como que os he mirado La cosa es que tú como eres Vegetariano Pues igual no te hace mucha gracia Pero ahora es un relleno de pollo Relleno de pollo ¿Adivina qué tiene? ¿Tortilla de patata? Edorta ¿Tú cuántas tortillas de patata Te comes a la semana? Eh, por lo general Una ¿Una polla? ¿Pero qué ¿Quién pretende se engaña? A ver, pero Es que ahí se ha hecho Dos tortillas de patata Una de 12 huevos Y otra de 10 Hombre, claro Si haces una tortilla de patata Del tamaño de mi habitación Sí que te comes una O tirar desde el móvil Sin problema Hombre, yo estoy tirando Desde el móvil Efectivamente ¿Se ve bien? Sí, sí, sin problema A ver Hay unos pequeños problemitas Pero no pasa nada Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Ahí está Ahí está Aquí es cuando te tiene que dar 20 Bueno, o uno Si no te sale La carta ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir tirando? Sí, tengo patiado Obvio Eso, eso es cierto Tú piensas que Julio Julio y Yuno Son las dos personas Que más me gustan Pues para un Yuno bueno Aún queda mucho Así que No te preocupes Hay que estar por aquí Lo único de Blackasta Que salen dos meses No se sabe Es algo que no se sabe Vean, aquí está ¡Fuck! ¡Narta! ¿Qué? ¡No! ¿Vuelo? Ah, bueno Es un poco pequeño, ¿no? Sí, ya está Ah, ya tengo los dos La parejita Ahora hago un trío Como más Edor, Edor Si a ti te hace feliz Yo no soy quien Para quitar ¿Qué va? Ya más Mira, te voy a enseñar A mis personajes Para que veas Yo te voy a penas Que en verdad Yo no tengo tantos ¿Eh? Magos Mira La verdad Claro Yo soy To play Son cuatro Y el más cinco Y luego los Bueno, el más León y los Y son Pero sí Mirale, mirale, mirale Mirale, mirale No está al 100 Me parece una falta de respeto También te digo El único que tenemos es este Y por qué me he obligado A la misión Ahora, pues me voy Oye, Johan Respeta, ¿eh? ¿Cómo? ¿A qué entra Te va a near? Te han dicho Que me haya cuenta de mierda Johan Eh, ¿está Rasen por ahí? No, Rasen Se ha ido A mí Pesca Pescate un pescado Pescate un pescado Pescate un pescado Que no está yendo bien La cosa ¿Crees que hasta ahora Serás capaz De pescar un pescado? Y cuatro Eres un crack Es muy bien hecho A mi mir Ojo, chiqui Muchas gracias por Chink, perdón Muchas gracias por la raid Oye, perdón No estoy atento de nada No estoy atento de folos No estoy atento de nada Soy un streamer de mierda De verdad Lo agradezco un montón Espero que haya De los que ya las sumos Muchas, muchas gracias ¿Quién coño sabe dormir así? Yo qué sé, Rasen Yo estoy cansado Ay, yo después de esto Me voy a la comida Y a ver Soy un campeón Imagino a mi madre Diciendo ¿Pero qué hace este tío? ¿Qué has dicho, Dorta? Que alguien le ha dicho Que tiene una cuenta de mierda Pégale un van Hasta dentro de tres años Ah, con 15 minutos Me van Joder, Dorta Ya está bien Ojo No susurres No puedo no susurrar Estoy molestando Son las 6 de la mañana Entre más y más Aquí me recomiendan sacar Eh... Mars, supongo Los dos Es que son muy buenos Vale, chiquín Muchas gracias, tío Que vaya bien Es la primera vez que me vi la serie Me la vi en Castilla, ¿no? Muy mal hecho Eso nunca se hace Es que en un principio No tenía un sistema de vermel Y yo Me la pongo del castillano En el fondo Y entrarás Estoy con el móvil Bueno, visto así Me he encargado a uno Pero no sé si es ese No, no era ese No, no era ese No era ese No era ese Uff Perdón, ya está bien Yo no me esperaba Que el tío Sufriese esa silla A mí no me gusta esto A ver si me sale Un fanat, ¿vale? ¿Te imaginas? ¡Mira la vieja! ¡Gracias! Ojo, es nueva, ¿no? Eh, de... Sí, o sea Entró Entró Con los del ojete Creo que entró Con los del ojete 5 horas para tirar En la TAM Tío Yo no sé qué hacéis aquí Os lo digo totalmente en serio Aprovechando que Que me salga Que en vuestro Aprovechando que en vuestro país Supongo que saldrá Sobre las 6 de la mañana O las 7 No sé qué coño Hacéis aquí Marc Se va a despertar Va a mirar mis En... Y se va a descojonar Joder, tío Pero yo he puro muy triste Esto de Torta ¿Eh? Ese... Ese era Ese era Razzle Ese era Ese era Ese era Se lo ha buscado Venga, Torta Aquí Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, macho No puedo decir Que me vas a desnoger Es que no tengo palabras En sí ¿Quién es mejor? Mars o Rades A ver A mí me parece mejor Rades En general Porque Mars Te soportea a ti Y Rades Te soportea a todo el equipo Entonces Proteger a todo el equipo Siempre es algo bueno Pero Es que Mars Es demasiado top ¿Lo que haces, Torta? ¿Lo que haces? Darle pena al juego ¿Visto así? Me parto, Tío Venga, va ¿Ha funcionado? ¡Ojo! ¿Que ha funcionado? ¿Dos? ¿O una? ¿O una? A la carta ¿No era este el último multi, verdad? No, creo que quedan dos Vale He visto por un momento El ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sufrimos hasta el final! ¡Pero sí consiguió! ¡Joder! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Ya no voy a tener peor Yulis del juego Efectivamente La vas a tener un Yulis estándar Bueno, ya Aunque termines rotación Empiezo rotación, ¿no? ¿Ya? A ver ¿A qué? Es que mira, me queda esta Claro, esta la terminas, claro Coño, si no tienes al personaje Sí, pero me refiero Empiezo luego otra vez, ¿no? Ah, pues tú verás Eso depende de ti Tienes lo necesario Tienes la carta y el personaje ¡Eh! 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 ¡A ver más con uno, Yulis! Y ya si es dupe de carta ¡Meu deeeus! Me gusta la gente basada en los memes Sí, me gusta 320 sumos 4 Yulis y la carta Ya me he retirado Ni tan mal, amigo Felicidades Venga, docta Ahí está la carta ¿Cómo? No Ahí está la carta Pues tampoco Ahí está la carta Va a ser carta Va a ser carta Me están saliendo muchos libros ¿Vale? ¿O no? ¿Doble, Yulis? ¿Yulis? ¿Doble? Creo que es doble Porque el último creo que es el garantizado Sí, Navidad Ahí está Sí, sí Sí, doble A ver, ¿tú qué dices? A ver ¿Por qué seguirías tirando? No sé La nuez la vas a sacar de la llave Doy por hecho, ¿no? Sí, estoy en ello Tienes a echar mi SR ¿Tienes a echar mi SR subida y todo, no? ¿O no? Yo, eh Tampoco No te pregunto al juego si quieres pagar, ¿eh? Es increíble Yo ya tengo que yo No sé, Dorda Yo... No lo sé Yo es que yo he tirado un pit y no creo que tire más Entonces Yo igual pararía Pero depende de ti, como siempre Es que nada te garantiza que en lo que te queda Vayas a sacar más de tal ¡Jumper Harry! ¡Muchas gracias por el Ray! ¿Sabes? Es que nada te garantiza que en lo que te queda Te vaya a salir algo Pero como siempre Venga, va a tiro una He que darte contenido ¡Esa es! ¡Grande! Tengo a Noel y a la Lolicón ¿Qué carta saco del pase de batalla? La de... La de... Ah, no, al Lolicón, dices Saca la de Noel Yo que sé Vamos a hacer Julito Ha ido bien, ha ido bien Ha ido bien, Julito ¿Dorda, lo vamos a dejar así? Venga, tiro otra Que es que no soy de números sin pares Me gustan más pares Tengo un frío que me estoy muriendo Es que no sé qué hago En manga corta en diciembre Ah, pues yo tengo calor Pero de verdad Tú tienes un cuerpo Esculpido por los dioses Es normal Joder Igual sí paro, ¿eh? Igual sí Igual sí deberías El juego ya te ha dado bastantes señales Como para que tú sigas testeando ¡Uf! Hala, ya estáis Es que yo también soy un vecino Es que tengo la puerta abierta Porque el puto perro quiere entrar y salir Y tengo la puerta abierta Y con un feo que la quiero ¡Dorta! Oye, se ha salvado, ¿eh? Se ha salvado, ¿eh? Me alegro un montón Porque ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido muy duro, ¿eh? Se ha salido en la 17 ¿17? ¿18? En la 19 Ah, pues en la 19 No, juraría que ha sido la 19 No sé, yo ya estaba lo mismo Pues he dormido un montón Porque lo importante en la carta Ha salido Así que de puta madre Imagina que tendré que subir a la amistad Efectivamente Ahora a hacer que te quiera No sé, yo ya estaba No sé, yo ya estaba ¡Gracias!